La mejor granja de mobs de minecraft 1.19 Esta granja tan pero tan sencilla y a la vez tan pero tan eficiente que te va a dejar totalmente boquiabierto Esta granja a diferencia de cualquier otra es super super fácil de hacer Ya que solamente es una plataforma de bloques sólidos con unos andamios y agua Gracias a estos andamios es por el cual esta granja es tan pero tan eficiente frente a cualquier otro diseño similar Además esta granja pueden inclusive hacer más granjas de mobs alrededor Pueden hacer hasta un total de 4 granjas Recomiendo muchísimo esta granja para la 1.19 Ya que es muy muy sencilla de hacer y tiene una eficiencia bastante bastante aceptable por lo fácil que es de hacer Entonces acompáñame que te enseño a construir esta increíble granja Lo primero que vamos a hacer es localizar algún lugar plano por así decir Me refiero a que no la construyan por ejemplo solamente en un desierto o en un lugar donde sea el océano O donde esté el océano congelado No, traten de construir directamente esta granja en un bioma normal En un bioma así totalmente normal Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir hasta la capa 150 Para hacer esto les recomiendo que utilicen algún bloque por ejemplo de arena o de grava Para luego poder quitar estos bloques de una manera muy muy sencilla Es importante que el bloque de 150 lo coloquen en algún material sólido Entonces ahora bueno encenderíamos hasta esta parte y colocaríamos una torcha Para romper todos todos los bloques que colocamos anteriormente Lo que hacemos ahora es colocar acá un cofre doble En la parte de atrás colocamos cuatro tolvas De esta manera Arriba de estas cuatro tolvas Vamos a colocar raíles de los normales Y también una vagoneta con tolva Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña plataforma Ok De todas mismas digamos de la misma Mismo tamaño que estas tolvas Y a esta plataforma le vamos a extender un poquitito más Para hacerla un total de una plataforma de cuatro por cuatro Acá ustedes pueden colocar fogatas Pueden hacer digamos cualquier sistema de matanza que ustedes quieran Yo les recomiendo como siempre los Trident Killers Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo Vamos a colocar uno, dos y en el tercero un pistón Uno, dos, en el tercero un pistón Uno, dos, pistón Uno, dos, pistón Ahora mirando hacia la parte de afuera Ok Colocamos un observador que tenga el puntito rojo en el pistón Ok Entonces hacemos esto en los cuatro lados Si se dan cuenta los observadores tendrán que estar mirando hacia ningún lugar Digamos que no esté mirando hacia el pistón exactamente Entonces ahora colocamos una torche redstone pegada en cada pistón Y luego en este pistón colocamos una palanca para poder apagar el mecanismo Vamos a hacer un borde a toda esta construcción que acabamos de hacer Y luego todo este borde hacemos un bordecito más Pero esta vez con bloques de magma Ahora lo que vamos a hacer es remover esta palanca temporalmente Colocar un bloque sólido Y ahora si nuevamente la palanca la vamos a apagar para que el sistema se apague Y vamos a aumentarle un bloque todo esto Es decir uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahora hacia cualquier lado de los bloques de magma Vamos a aumentar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Nos venimos hacia el lado de la izquierda Y esta vez solamente vamos a colocar seis bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pero acá vamos a agregar un séptimo bloque Ubicamos este mismo bloque de acá Y acá vamos a colocar siete bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ubicamos este mismo bloque de acá Y acá solamente nos alejamos seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y ahora el siguiente paso es rellenar todo, todo, todo esto En forma de estrella Justamente como estoy haciendo acá Ahí tendríamos un lado Vamos a rellenar el segundo lado de esta misma manera Les digo esto muy muy sencillo Es mejor que lo vean antes de que yo lo explique Así mismo les debería de quedar Y ahora vamos a colocar un muro Con un bloque digamos hacia afuera De esta misma manera alrededor de toda la plataforma Pasamos hacia cualquiera de los lados Colocamos cinco bloques más Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pasamos al lado izquierdo Colocamos uno y dos bloques más Y en el lado derecho hacemos lo mismo Uno y dos bloques más Y esto mismo lo repetiremos en las otras esquinas Es decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Extendemos uno, dos Por acá también uno, dos Y nuevamente volvemos a rellenar en forma de estrella Como ven exactamente acá Voy a rellenar un par de lados con ustedes Así lo entienden Pero directamente es exactamente lo mismo Que hicimos antes En este lado Hacemos exactamente lo mismo Comenzamos a rellenar así De forma diagonal Forma de estrella Como le quieran decir Pero les digo es muy 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 sencillo Repetimos esto en los Todos, todos, todos los lados Y luego rellenamos todo completamente Ahora todo, todo por este borde Vamos a colocar una línea de cristal Todo, todo así De esta misma manera que están viendo Bien Lo que vamos a hacer en las esquinas Es colocar acá cinco losas Dos más Ok Hacia cada lado Esto lo repetimos en todas las esquinas Colocamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno y dos más Uno y dos más Hacia el otro lado Y ahora Si adivinen lo que vamos a hacer Exactamente Juntar todo nuevamente En una forma de estrella Les va a quedar tal que así Y ahora lo que vamos a hacer Es venirnos hacia el lado Donde están los cubos de magma Colocamos un cartel Otro más arriba Uno hacia el frente Y acá en los costados También dos carteles más Haciendo un total de cinco Y hacia acá mismo Ok Pueden tirarlos si quieren Hacia el pistón que está extendido Tiramos uno o dos tridentes Preferiblemente Tiren dos tridentes Y así de esa manera Los mobs van a morir Mucho más rápido Arriba de todos estos cristales Vamos a comenzar a colocar Todas, todas Las corrientes Con agua Vamos a elegirnos A una de estas seis quintas Acá Vamos a contar Ocho bloques Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete El octavo ya les va a quedar Arriba el cartel No importa Y vamos a colocar también Un noveno bloque Ok Quitando los primeros ocho Que habíamos colocado A este bloque Lo subimos Uno, dos Y tres bloques más Y solamente dejamos El último que colocamos Hacia todos lados De este bloque Vamos a colocar siete más Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Hacia acá también Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Antes de seguir haciendo cualquier cosa Les recomiendo Que el bloque del centro Lo coloquen De un material distinto Al que vayan a ser Digamos Toda la plataforma Y nuevamente Vamos a rellenar La plataforma Haciendo una Forma de estrella Les va a quedar así Con un bloque En el centro distinto El cual vamos a colocar También acá arriba Y todo el resto De la plataforma Lo vamos a proceder A llenar Completamente De andamios Y ahora En el bloque del centro Colocamos Uno, dos bloques Rompemos el primero Y acá mismo Colocamos una cubeta Con agua Hicieron todo De manera correcta Exactamente Como está acá La corriente Debería de estar De esta manera Cubriendo por completo Todos los andamios Y sin sobresalir Esto ya sería Un piso de la granja Ustedes pueden hacer Desde un piso de la granja Hasta un máximo De cinco pisos Ahora Supongamos Que ustedes nada más Quieren una plataforma Yo en este caso Nada más lo voy a hacer De una plataforma Para el tutorial Pero lo más recomendable Sería hacer Las cinco plataformas Para poder tener La mayor eficiencia posible Entonces En vez de Que este bloque Ok Si ustedes quieren hacer Otro piso Es muy sencillo Simplemente Vamos a replicar Exactamente Todo lo que hicimos antes Ok Colocar por acá Los bloques Por acá Más bloques Luego Hacia estos dos lados También Rellenar en forma De estrella Colocar los andamios Y bla 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 Ok Todos los pasos Que ya hicimos antes Y eso es la cantidad De veces Que ustedes quieran Pero hasta un máximo De cinco Entonces Para hacer el techo De la granja Vamos a colocar A partir de este Diecinueve bloques Más Hacia cada lado Uno Dos Tres Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y bueno Como ya se lo ven De imaginar Vamos a comenzar A rellenar Todo esto Nuevamente En forma De estrella Y además Arriba de todo esto Vamos a hacer un techo Con los andas De cualquier material Pueden utilizar Madera Piedra Lo que ustedes quieran Y entonces La granja Les debería De quedar Algo así Una pequeña nota Los botones Que quizás Han visto En alguna de estas granjas Son totalmente opcionales En las últimas versiones Ya esto No sirve Ok Realmente esto No aumenta mucho La eficiencia Y lo que pueden hacer Para aumentar Un poquito La eficiencia Es colocar Coral Pero la verdad Es que tampoco Esto va a mejorar Demasiado Demasiado La eficiencia De la granja Para la zona FK Vamos a ir A la plataforma La del medio Que si tenemos Cinco plataformas Va a ser la plataforma Número tres Nos vamos a alejar Veinticinco bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el bloque Número veinticinco Va a ser nuestro punto De AFK Y como ven Miren miren Gente Que esto Ya está Funcionando Ok Faltaría aprender El tren de killer Eso si Pero bueno Como pueden hacer Si quieren hacer Otro módulo Bueno La verdad Es super Super sencillo Se van a alejar Desde su punto AFK Veinticinco bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este de acá Es el bloque Número veinticinco Y a partir de acá Comenzaremos nuevamente A ver yo voy a ver acá Cualquier material Ok Comenzaremos nuevamente A construir por acá La plataforma Con los andamios Y todo Todo lo que hemos hecho Antes Para utilizar la granja Que como les he visto Estaba produciendo ya Bastante Vamos a entender El tren killer Ok Y miren Vamos a verificar Que acá estén cayendo Los ítems Muy bien Ahí están cayendo Ahí están cayendo Perfecto Claramente Si tienen más granjas También prendan Los tren killers De todas las granjas Todas las granjas Tienen que estar Completamente activas Los tren killers Ok Ahí están Ahí van a venir Todos los mobs Y ahora Cuando caigan Ok Lo que va a pasar Es que evidentemente El treniente Los va a matar Luego de prender Todos los tren killers Nos vamos a hacer Los ajustes del mundo Colocamos dificultad difícil Y verificamos Que la distancia De simulación Este en 4 chunks Si no está La distancia de simulación En 4 chunks Lo que van a hacer Es darle en guardar Y salir Y en las opciones De su mundo Desde ahí mismo Desde el menú Van a bajar La distancia de simulación A 4 chunks Esta granja Viene existiendo Hace un montón Increíblemente Sigue funcionando Por favor Miren todo lo que hay Ahí De mobs Es impresionante El creador De esta granja Es Vanille Del video De él Está al final De la descripción Espero que haya disfrutado Muchísimo De este video Sobre todo Que ahí Que te haya servido Y si te sirvió Te invito Que te suscribas Al canal Para que De youtube Te avise Cuando yo suba Más granjas Para la 1.19 Espero verte En el próximo video Yo me despido Y chau chau